Pasó que Pingüino nos dijo que necesitaba las cosas para el 26 y yo le dije, profe, pero era el 27 según Skulloji. Y nos dijo, sí, pero yo también tengo que tener la planilla, es el mismo 27, así que necesito tener los trabajos antes para poder evaluarlos y no sé qué pija. Yo dije, bueno, entendible, y yo ya me estaba apurando y haciendo la cabeza para entregar todo rápido, pero justo el mismo día de la entrega la pasó para el viernes, o sea hoy, al mediodía, como justamente debería ser. Y nada, porque se pasó para el lunes, porque supuestamente era hasta hoy, según Skulloji era hasta hoy, según Pingüino era hasta ayer, pero después según Pingüino de vuelta era hasta hoy, porque le desplazaron todo dos días, entonces sí le daba tiempo para recibirlos el 27. Pero de igual manera, cualquiera de las dos variables debería recibirlos igual. Pero en ese sentido tienes razón, si no hiciste un choto durante todo el año y tuviste la suerte de que un compañero te pasó todo junto y vos lo entregás todo junto, el profesor no es boludo. Va a saber que te los pasaron. No va a poder comprobarlo, pero la manera de perjudicarte va a ser esa, va a decir, y me entregaste todo de golpe, yo no puedo corregir esto de un día para el otro, así que nos vemos en diciembre.